El sindicato del barrio de Carolina es el punto de información de derechos sociales y las asociaciones Caram y Cometas y Sonrisas han protestado este jueves a mediodía en la plaza del Ayuntamiento para reclamar el desbloqueo de los trámites para la aprobación de los informes de vulnerabilidad y de emergencia habitacional paralizados desde la alcaldía y que afectan a familias víctimas de desahucios que se encuentran en estos momentos sin vivienda. Han entrado al salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante para participar en la sesión plenaria de este mes de febrero que se está celebrando. Reclaman el desbloqueo de los trámites de los informes de vulnerabilidad y emergencia habitacional que afectan a familias víctimas de desahucios y que no tienen viviendas donde estar. El informe de vulnerabilidad se encargan los servicios sociales, pero ya informes como el de emergencia habitacional tienen que ser firmados por el alcalde. Entonces, este informe, la gente que lo solicita es porque cumple con los requisitos, es porque le van a echar de su casa, tiene orden de desahucio y la ley ofrece este informe para adelantarte en la lista de gente que pide vivienda a asociaciones como el EVA para tener más prioridad a la hora de que le den una vivienda donde vivir porque no hay derecho a que alguien se quede sin un hogar, sin un techo donde vivir y menos si estás en una situación vulnerable como suele ser la mayoría de casos. Los convocantes acusan al equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos de usar el sufrimiento de las personas como munición política de la guerra contra la Generalitat Valenciana. Aprovechando la celebración del pleno de febrero de este jueves, una de las personas recientemente desahuciadas ha leído un manifiesto dirigido a los representantes políticos municipales para pedirles que reconsideren su postura y permitan que se puedan emitir informes de vulnerabilidad desde colectivos sociales de la ciudad.